Este programa anima todo el video brigo Es la becina ¿Qué es esto? ¿Tiene una banana? ¿Tiene una banana? ¿Qué veas por arriba? ¡Los! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Apecina! ¡Vamos! ¡Yujuu! ¡Ya miro! ¡Apecina! ¡Apecina! ¡Aquí, ¡aquí! ¡Aquí, ¡aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, a pecina! Nhοw Seas Pek Kyda Maman No me deja no me gusta no me deja no quiero no quiero Uuuuh Y gustan Z Y gustan me gustan Me gustan Viste a PekPS Up Novak Tú no A ver Carabajo Carabajo chino ¡Ah, yo mismo, mismo! ¡Ok! ¡No! Tsch, 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 tsch. ¿Ok? ¿O está esto? ¡Ch, ch, ch, trch, tsch. ¡No! ¡Ch, ch, si! ¡Ayud! ¡Ayud! Pod, pod-, podpido, ¿por qué no...? ¡Pi, tsch, 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 tsch! ¡Abme, abme, ámeme! ¡Ahh! ¡El mamá que escucháis eso! Me diste me Новo. No, 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 no. No, 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 no.